¡Ey! Esto no me está... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, por qué! ¿Qué demonios es eso? ¡Turbo Fosston! ¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fosston! ¡Yo soy Chad! Continuamos nuestra misión furona, muchachos. Continuamos esta misión extraterrestre que nos tiene bastante ocupados, ¿eh? Nos tiene bastante ocupados, muchachos. Tenemos que seguir, al menos en esta misión, tenemos que seguir ese carrito. Pero el chiste es que no nos vean o algo así, supongo. A menos que... Ah, no, sí, mira, sí podemos, sí podemos seguirlo. Pues creo que me valió un poquito de madre y en vez de tratar de... A ver, ahí viene, ahí viene, ¿no? Ahí viene, tranquilo, a ver. Ah, sí, 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 mira, ahí está. Detente ahí, perro, detente. ¡Detente! ¡Ah, no! ¡No te detienes! Pero... ¡Ay, güey! ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí? Qué bueno que no están volteando hacia arriba, muchachos. Si no, ya me hubieran topado, ¿eh? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, qué bonito vecindario! ¡Qué casitas tan bonitas tienen aquí! ¡No me vean! ¡Nadie me vea! Creo que ya alerté a alguien, muchachos. ¡Ah, caray! ¿Y esto qué pido? ¡Ay! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡No, yo mejor me sigo por acá! ¡Ay, güey! ¿Ya me vieron, no? Ahí hay una advertencia de que probablemente esté en peligro o que alguien me haya ido de chismoso. Pero bueno, estamos haciendo el objetivo que es seguir, ¿no? Ahí está. ¡Oh, por Dios! ¿Y ahora? Pérate para acá, pérate para acá. Aquí va a ser el problema, muchachos. ¡Holy shit! ¡No, no! ¡Oh! ¡No me digas que la fallé! ¡Ah, no! Todo bien, todo bien, todo bien. Justamente la calabaceamos en el final de esta madre, porque si no hubiéramos malido. ¡Madre, muchachos! Ahí está Armquest. Creo que sí es, ¿no? ¡Ah, no! Es el general. Es el general. ¿O él es Armquest? Este pa'l demonio, muchachos. Es que de repente se me van los nombres y... Ni modo, ni modo. Yo le digo general, ¿va? ¿Qué pasó, mi general? Pásele, pásele. Yo le abro esta onda. ¿Qué tenemos aquí? Veamos. ¿Qué tenemos aquí? Acá está todo muy secreto. Dígame que tengo que entrar y romperles la madre. Por favor, díganmelo. Díganmelo. Permítanme esa oportunidad. ¿Quién más? Ok, perfecto. ¡Ay, güey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Pero, muchachos, ya me vieron. Bueno, es que la calabacía de hace rato... Me vieron, muchachos. Ahí está este güey. Mira, ahí está. Lo voy a jolobbear. Eso. Nadie sabe, nadie supo, ¿no? ¿Todo bien? Solamente todo normal cayendo. Este carnalito del pinche cinco pisos y nadie le dice nada. ¡Uf! Venga, vamos a acercarnos. Esto, como les comentaba al inicio, se está poniendo, pues, ya intensito, ¿eh? Ya se está poniendo rudo. Ya estamos tocando lugares bastante powers. ¿Se dan cuenta? Usa el globo del señor de la guerra main. Vértebra. Pero ahí, aquí me van a madrear, muchachos. Porque esos güeyes... Vamos a distraerlos. Espérense tantito. Se distraían. Así. Eso. ¡Ah, sí, sí, sí! Yo estoy platicando con él. Cabo cabito. A otro cabo cabito. ¿Cómo estamos? Viento. Perfecto. Perfecto. Mira ese carnal. Al ser mucha la presión, porque de repente... Te pones a bailar ahí. ¿Qué pasó, carnal? Ah, vértebra. Vamos a usar primero, pero déjame leer su mente. Después lo ponemos a danzar. Vamos a danzar a este güey. Espérate, espérate, espérate. Muchacho. Aguanta el pedo. Que dance para que se distraiga. Este güey lo agarro por acá. Vértebra. Hay un Iron Man ahí. Vamos a ver. ¡Volteate, güey! Shit, es que me van a ver aquí. Shit, shit, shit. No seas mamón. Oh, perfecto. Creo que salió todo bien. Todo bien. Todo tranquilo, sí. Todo bien, todo bien. Ven aquí. Dame tu mente. Oh, por Dios. Voy a entrar a un lugar bastante exclusivo, muchachos. Tengo un poquito de miedo, pero tengo muchas más ganas de romper madres. La verdad, se los digo así, honestamente. ¿Qué pasó? Buenas. Buenas. Soy el comandante Polainas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué están haciendo por aquí? Ah, es todo secreto y toda la onda. Las pruebas. Primero, espías comunistas se infiltraron en la pequeña Feria del Corazón de América. Ahí empezó todo, ¿eh? Ahí empezó todo, muchachos. Raptamos a la ganadora del concurso de ese de... Bueno, no es la ganadora. Era como la modelo, ¿no? Del concurso ese de comer pies. Pero pues esa nos la llevamos. Y ahí empezó todo. ¿Ya vieron? Ahí todo. Hubo muertes. Hubo destrucción. Ah, cabrón. Los comunistas son culpables del secuestro, matanza y destrucción de la Feria del Condado Estadounidense. Culpa a los muchachos alborotadores. ¿A quién le importa a la hembra? Los humanos se lo merecían. Cambia de tema. ¡Muta madre! Oh, por Dios. Alborotadores. Yo digo que sí. Ah, ¿no estás precipitándose, Armquist? Ese incendio podría haber sido provocado por adolescentes alborotadores. Yo hice cosas iguales y peores en mi época. Son cosas de chamaquillos caguentes. Yo digo, ¿no? Ojalá que sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí me creen? ¡Tienes razón! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Hasta me sentí así un poquito alivianado, ¿eh? Estás exagerando, muchacho. Sí. Adiós, señor de la marina. Adiós. Y a fuerza, lo logramos, lo logramos. ¿Quién más? ¿Ahora qué? ¿Qué pasó? Yo solo decía mi opinión. Ah, mira, está paradito todavía. Adiós, Nicanor. Y por último, un agente comunista usó un artefacto explosivo nuclear experimental en el intento directo de asesinarme en el área 42. ¿Tú lo viste con tus propios ojos? ¿Lo viste con tus propios ojos? Es lo único que tengo que preguntar. ¿Lo viste o no lo viste? ¿Eh? Ok. Amquiz es un paranoico. ¿Has atrapado al asesino? Chupaos esta, guerreros. Rendíos humanos. ¿Eres un paranoico? ¿Eres un paranoico? Yo creo que sí. A ver. Ya sabes lo que dicen, Amquiz. Solo porque estás paranoico. Eso no quiere decir que no haya alguien que vaya por ti. Ja, 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 ja. Soy un chistoso, muchachos. Soy acá un, un, un elocuente. Es una groma. Esos comunistas son una maldita amenaza. Ah, shit. Ahí le, ahí le erré, eh. Ahí le erré. A menos que así fuera, ¿va? Oh, por Dios. Se está poniendo tensa esta conversación, ¿eh? Somos tres. Yo. Ah, caray. ¡Onda la osa! Decidí mostrarme, carnalito. ¿Qué pacho? ¿Qué me decías, amigo? ¿Comunista o qué? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esa no me la esperaba! ¡Esa no me la esperaba, muchachos! Me di un, che, madrazo ahí. Vamos a hacerlo a tu estilo, papi. Ok. ¿Aguanta? Déjame levantarme. No sean malos. Oh, hijo de tu madre. Asesínalos. ¡Toma la, barbón! Digan hola, mi pequeño amigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Así estamos parejos, papi. Así estamos parejos. Eso es todo. Oigan, tenía que hacer una misión alterna. No me di cuenta. Oh, por Dios. Ya la cara vacíe, yo creo. Mueran sucias ratas asquerosas que mataron a mi hermano. ¡Ah, mi hermano! ¡Oh, ey! Esto no me está... ¡Oh, por Dios! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, por qué! ¿Qué demonios es eso? ¡Maldito Iron Man gigante! No, es más bien el malo. ¿Cómo se llamaba? Este... ¿Cómo se llamaba ese güey? Ya se me fue, pero el pelonchas. El pelonchas de Iron Man. O batalla. ¿Qué tranza? Destruye a Armquist. Recoge munición que aparezca durante el combate. ¡Oh, oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Pero sí lo esquivé! ¡Pérate, pérate! ¡Fum! No le di bien, no le di bien. Aguanta, aguanta. Entonces, con... Vamos a darle con este. ¡Opa! Y ahora con este para... Inmovilizarlo al carnalito. ¡Ondole! ¿Viste esa, papi? ¿Viste esa, papi? ¡Venga, venga, papi! ¡Venga, venga, venga! ¡No estamos! ¡Oy, guay! ¡Ay, qué buen madrazo, eh! ¡Venga, capa! ¡Venga, capa! ¡Venga, capa! ¡Venga! ¡Eso! 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¿Quién más? ¡Ay, cabrón! ¡Pero si están ustedes también de chismosos! ¡Ven aquí, perro! ¡Vámonos, vámonos! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Písale, písale, papi! ¡Písale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Agárralo! ¡Ah, mientos, mientos de eso! ¡Tómala! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Tómala, está bien! ¡Qué bonito! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Sacó el pinche ultra instinto, muchachos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que está acá arriba! ¡Aquí estamos seguros! ¡Aquí estamos seguros! ¡Ya encontramos el pan, muchachos! ¡Aquí está el pan! ¿Dónde está ese güey? ¡Ajá! ¡Se quedó ahí atoradito! ¡Pum! ¡Chacalaca! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Tú también! ¡Vámonos! ¡Eso! 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 ¡Eso, papá! ¡Mira nada más! ¡Es que mis armas están tuneadotas, muchachos! ¡Están tuneadotas! ¡Hijo de tu madre! ¡No! ¡Aguanta, aguanta! ¡Eso! ¡Lo agarré en el aire! ¡Es que es poetan en el aire! ¡Las compongo! ¡Cómo chico! ¡Venga! ¿Tampoco le tengo que bajar esos tres rayitos, muchachos? ¡Tengo un poquito de miedo! ¡Tengo un poquito de pavor! ¡Eso! ¿Qué vas a hacer, Armquest? ¡Se te van a acabar las pilas! ¡A caray, a caray, a caray! ¡A mejor vuelo, caray! ¡A mejor vuelo! ¡Oy, güey! ¡Aguanta, vara, muchachos! ¡Estás muy agresivo, papi! ¡Estás muy agresivo, eh! ¡Pero ya te gastaste una pila y verips! ¡Aquí hackeamos el sistema, muchachos! Siento que tenemos ventaja, muchachos Pero no me gusta hablar Bueno, sí, me gusta hablar un chingo Pero me refiero que no voy a hablar tanto Porque Puede ser que Después saque un arma muy power Si yo aquí chíe y chíe, ¿no? Vamos a poner esta acá ¡Pum! Sácala acá Vamos a poner Vamos a llevarnos esta madre Porque estas van a ser esenciales ¡Esenciales! ¡Pum! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Tengo el poder! ¡Tengo el poder! ¡Pum! ¡Ah! ¡Me lo destruyó en el aire! ¡Perfecto, perfecto, muchachos! ¡Perfecto! ¡Tengo eso y más! ¡Tengo eso y más! ¡Venga, aquí requiero munición! ¡Requiero munición! ¡Oh, caray! ¡Ah, Caracas, Venezuela! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Te lo encargo, muchachos! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Tú qué chingados, mi amigo! ¡Tú qué! ¡Ahora sí! ¡Pum! ¡Chacalaca! Le iba a usar la sonda anal Pero no sé cómo le iría al muchacho este, ¿verdad? ¡Tú qué chingados! ¡Tú qué chingados! ¡Ah! ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Bueno, toma tú Porque ya me caes mal ¡Che mono! Estoy tratando de vencer A un cabrón bien altote Bien grandotote ¡Biche remedio de Tony Stark! Me sales con tus jaladas, ¿eh? No aguanta Vamos a poner ¡Oh, hijo de tu madre! Ven acá ¡Cómate esa! ¡Cómate esa, papi! Ahí te vas a quedar un ratito Así es que Venga, 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 venga Nada, nada, papi Nada ¿Otro? ¡Otro! ¡Bum! ¡Perfectivirips! ¡Ay, cabrón! Uy, güey Se se detuvo en el pinche tiempo ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó, mi buen Armquest? ¡Mi buen Armquest! Te estás muriendo Y yo estoy patinando por aquí Estoy dando unas vueltas Bien pichés sabrosas Y tú No me vas a detener ¡Pap! Te veo una fresita Una fresita, papi ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Yakalaka! Me encanta esa arma, muchachos Me encanta Me fascina ¡Ay, cabrón! Me voy a darle la madre Para andar de jocoso Aguantan Es que tenemos que recoger munición Pero no he visto Algo para hacer munición ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Aguanten, aguanten Aguanten, aguanten ¡Ay, guernel, guernel! Vamos a dejar una aquí ¿Va? En lo que viene Lo voy a traer acá ¡Ay, joder! Tu madre Me estampó sabroso Vamos a poner una allá también Y ahí está El chiste es que Lo mantengamos moviendo Mira Atráelo a la trampa Atráelo a la trampa ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh, qué buen llegue! ¡Qué buen llegue le acabo de dar, eh! ¡Ay, shit, 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 shit! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, shit! Mis patincitos No te metas con mis patincitos Muchacho Aguanten, aguanten, aguanten ¡Corre, corre! ¡Oye, oye! Aguanta Es que ya está aventando muchas cosas Este cabrón ¡Písale, papi! ¡Písale! ¡Eso! ¡Ah! Por poquito me caigo No sé qué hubiera significado eso Pero casi me caigo, muchachos A ver ¿No soltó munición aquí? ¿No, verdad? Ah, voy a poner una cámara No, no ¿Qué pena? A ver, espérate, espérate Pongo allá, chiqui Mi madre, ahí está Ustedes también ¿Cómo no? Ustedes también Por andar de chismes Ahí está ¡Hijo de tu madre! ¡Ay! Me salí de... Hasta me salí del lugar ¡Oh, shit! ¡Oh, por Dios! ¡Otros Ironmans! Sabía que esto Y no iba a estar tan fácil ¡Oh! ¡Holy fucking shit! ¡Oh! 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 Muere, maldito Ironman Muere, maldito Ironman ¡Ay, güey! ¡Cabrón! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Ya te van a poner A ver, aguanten Hay un chingo de soldados Por aquí, cabrón Aguanten Ya, ya Me están Me están molestando Hijos de su madre Aguanta, aguanta ahí Tú, perro Quédate ahí ¡Qué pena! ¡Ahí! ¡Pérdense ahí! ¡Perfecto! La destrucción Ha sido completada Al menos de ese Ironman El chido sigue ahí Sigue ahí, muchachos Pero andamos recogiendo La munición ¡A munición! ¡Vámonos! 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 ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Hijo de tu madre Me caí ¡Ay, shit, shit! Hasta ahí hay más munición ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Saltate, salte! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Hijo de tu pinche! ¡Corre, corre, corre! ¡Holy shit! ¡Quedamos a un pinche pelo! ¡Corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí está, aquí está! ¡Ya conseguimos esa madre! Ahora sí a matar a ese cabrón Ahora sí a matar a ese cabrón Y ahora sí ¡Ay, güey! Me metió en un pinche En un maldito enredo, muchachos Pensé que iba a fallecer Todo por andar haciendo la otra misión Pero ya valiste, papi Ya valiste, mira ¡Bum, bum, bum, bum! ¡De una vez, de una vez! ¡Pérate, espérate! ¡Ay, cabrón! ¡Sí me dio! ¡Bum! ¡Perfecto, perfecto! ¡Venga, venga! ¡Ay, cobre! ¡Ay, cobre! ¡Ah, me lo puso en toda la cara! ¡Ahí está, perro! ¡Ahí está, perro! ¡Venga, déjate de ir, bicho! ¡Ah, ya! ¡El Ironmonger! ¡Cómo se me fue toda la onda! ¡Ahí está, perro! Traga este plasma, cabrón ¡Vamos, comunista! Acaba de una vez No tenía que terminar así, Arm Squids ¿Qué quieres decir? Me refiero a esta guerra ridícula Podríamos haber colaborado Para forjar un nuevo futuro Un futuro común de paz y prosperidad Para nuestros pueblos ¡Ah! Como si eso Les conveniera a esos hijos De su madre ¡Puro varo, muchacho! ¡Puro varo! Aquí es puro dinero ¡Nel! Te voy a hacer sufrir Pero Lo digo en serio ¡No! ¿No querías destruirnos? ¿No querías destruirnos? ¡No, papi! Teníamos tanto miedo Como ustedes a nosotros En lo más hondo De nuestros corazones Creo que solo queríamos ser Como ustedes ¡Ah, caray! Y nada más Y nada más Este giro de tuerca No creo que termine así ¡No, perro! A ver Todos somos Seres vivos A ver ¡Ah, jajaja! ¡Te la tragaste, perro! ¡Te lo dije! ¡Caíste! ¡Ja, ja, ja, ja! Sabía que no podría ser así Un humano patético Apestoso ¡Demonios! ¡Yi, ji, ji! ¡Qué bueno! ¡Tú, bueno! ¡Tú, bueno! Esa onda, eh Como que ahí lo engañó Le dijo ¡Qué tranza! Le quiso dar un lado amable Y dijo ¡Sáquese qué! ¡Muere! Asquerosa Plaga Apestosa ¡Demonios! Se me fue ese 90% Pero bueno Vamos a seguir muchachos Que ya estoy bien Inspiradote Armquiz expuesto General Rojo muere En un intento fallido De golpe de estado ¡Ja, ja, ja! De rayos Es que la prensa Mucha es la prensa ¡Venga! Vamos a lograr Nuestra misión Muchachos Porque el presidente Ya sabe Qué onda Pero aún así Encubrieron Ese hecho ¿Sí vieron? Como que era un desmadre Ahí y dijeron ¡No! Fue un golpe de estado Y por eso lo matamos Ok Ajá Ajá Perfecto Alcanza el desfile No aletes a la policía Sigilo Mi fuerte muchachos Mi fuerte Ya saben que ese es el sigilo Oh shit Oh shit No puedo alcanzarla Ya me vieron Alguien ya me vio Oh por dios Es que eso del sigilo Muchachos Me cuesta Pero como no tienen idea Como no tienen idea Vamos a ver Estos güeyes son policías No tengo que alertar A la policía Como un Shit Ya que pasa ese carrito Carro 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 Ahí está Ven aquí Ven aquí Ven aquí Eso Nadie me vio Nadie me vio Solo soy Una señora De mi casa Tranquila Inocente Inofensiva ¿Para dónde vamos? Venga para allá Perfecto Vamos bien Tengo que correr No hay nada Nada sospechoso En una señora Que sale a hacer cardio Por las mañanas En vestido Y tacones Eso no hay problema Es lo de lo más común En este pueblo Muchachos Yo lo veo a diario No sé ustedes Pero allá vamos Tenemos que ir al desfile Y creo que aquí vamos a conocer Al presidente Muchachos Al mismísimo President Aquí es donde ya Valió mais Aquí es donde ya bailó Berta Las calmadas Muchachos Porque Necesitamos Este No, 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 no Ay güey Casi la calabaceaba Muchachos Es que esos güeyes No sé qué tanto Se alerten ¿Saben? Vámonos Holy, holy, holy Vamos a ver si podemos Oh ¿Están distraídos? Sí, sí, sí Demonios No estaban distraídos No estaban distraídos Tú también Tú también Ven aquí cabrón Eso Ya están olvidados Ven acá Ven, ven, ven Joder No pude agarrar Al otro güey Eso Es que necesitamos aquí Por fuerza Tener Este Pues una Acreditación Muchachos Por así decirlo Que nos tenemos Que enfrentarnos Bueno, no enfrentarnos Aún Pero sí Ya Ah Pues Tener al presidente Cara a cara Vaya Demonios Muchachos Y ahora ¿Quién chingados Agarro? Este güey Podría ser la clave Pero Ay no, que era Este, que pendejo La clave Pero Necesitamos Que nadie me vea Es que hay un chingo De gente Demonios Hay un chingo De gente Rayos Rayos No, pues ese no Ese no Está muy 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 expuesto Ese carnal Demonios Antes era una señora Coqueta Ahorita soy un güey Ahí todo De X A ver Vamos a explotar Esa cosa Para llamar la atención ¿No? Eso ¿Qué fue eso? ¿Qué fue? Yo no sé Yo me largo Yo me largo Hacer mi cardio Yo creo que Tenía más conveniente Tratar de agarrar Alguien más Para acá Donde pueda esconderme Porque está muy cabrón Ah, este es oficial Ese güey si lo puedo agarrar Vamos a entretener A Ah, disculpa Disculpe Disculpe Qué pinche grosero De mi parte Vamos a ponerse güey A bailar A ver si el poli Voltea Ahí está Y entonces Lo apañamos Ah Eso Eso Perfecto Demonios Se anda rifando Como los grandes De ese señor Venga No hay problema No hay problema Entonces ya somos Oficiales de policía Ojalá podamos entrar Ojalá podamos entrar Miento Sí, ya podemos pasar Muchachos Aguado, aguado Ah, jale ¿Qué pasó ahí? Ah, no lo necesitaba Bueno, pero ya somos policía Eso es mejor Eso es mejor ¿Qué pasó? Qué buen desfile Qué tranza A mí no empezaron No querían empezar Sin mí, muchachos Ah, caray Ah, caray Esos güeyes Son de Majestic Vamos a distraerlos No a distraerlos Ah, son los carros Qué idiota A ver ¿Qué necesitamos? Necesitamos Seguirlos nada más No alteres a la policía Perfecto Ok Esos carros horribles Todavía usan gasolina Qué pinches Pobres y tontos En vez de usar electricidad Luz solar Todas esas cositas Que pueden ayudar Al planeta Están en el Mejor Todos muertos Ah, no No, el agua El agua Pensé que Pensé que era concreto Muchachos Demonios Una disculpa Una disculpa Casi andaba poniendo En riesgo la misión Ay, hijo de tomar Este güey me está consumiendo Feo Ahí está Ahí está Ahí está El chiste El chiste Seguir el desfile Nada más O sea Puedo irme adelantando Tal vez A ver Voy a seguirlos así Tranquilito Mira, nada más No alertando Es más Como soy policía Pensarán que voy Pues este Cuidando ¿No? Salvaguardando Al presidente Como demonios No, qué buen Qué buen Este Disfraz Demonios Oye, si le pisas Carnal Si le pisas Chingao Ay, güey Va bien pinche Lento Demonios Ok ¿Cuál será su destino? Vamos a poner a bailar Esos güey Chingas Hasta él A él Oh, qué lanchito Ahí está Ahí está Que bailen lo que pase El presidente Para que se Se anime la fiesta ¿No? Vamos Parece funeral Muchachos Eso, dele Eh, perfecto ¿Cómo demonios no? Mira nada más Qué ritmazo traen Señor ¿Va para allá O va para acá? Creo que va para allá Aquí ya está pelón Ah, chinga Sigue Demonios Qué misión tan más Rara Tengo que estar aquí Caminando Al lado del pinche Voy a ir así Ay, güey Ay, güey Se me está acabando Este pedo Ya no hay gente Ay, ya no hay gente Aquí están Uy, güey Ay, güey Oh, por Dios Que baile también El cabo cabito Que baile el cabo cabito Como demonios No Señor presidente Ay, cabrón Este es un espectáculo Solo para usted Pásele Pásele, muchacho Ey, ey, ey Solo 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 Ey, ey Ese cabo cabito Tiene un ritmazo Chingado Pero de los buenos Ah, ya llegamos Ya llegamos al parecer Ay, qué pinche hueva Disculpe, señora Tengo que estar haciendo Mi trabajo Escoltando Al presidente Aquí se va a guardar El canal Está abierta esa madre Supongo que sí No, porque esto es un búnker Oh, mi Dios A ver, señores Señores Ahuecando el ala Por favor Aquí Despejando el área Porque el presidente Va a pasar Ay, qué broma ¿Qué tienen estas madres? Güey, ya detente, chico Ah, por fin Por fin ¿Y ahora? Perfecto Qué tranza ¿Y ahora? ¿Ese es el preciso? Uh, mira nada más Ah, no, ese no es ¿Cuál es el preciso? No, no, no Ah, ya Ok, perfecto Ok Ah, ya vi Con razón Con razón Vientos No, está bien Oh, 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 oh Yes Aguanta, aguanta, aguanta Tengo que matar soldados Digo, ahogar soldados Aguanta, aguanta Tranquilo, tranquilo, popi ¿Está ahogado? Sí Le van tres Ah, chinga, ¿cómo hice? Para que se abran tres Ahí están, ahí están otros Ahí están otros Ahí está otro Ahí está otro Y ahí está otro ¿Cumplido? Perfecto Ahora sí ¿Qué pasó? Venga ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Me pateó! ¡Esa madre me pateó! Qué loco Aguanta, aguanta Ahí está Ahí está, papi Tráguense eso Tráguense eso Tráguense eso, perros Y los congoyos Tengo Perfecto Ven aquí, cabrón ¿Tú fuiste el que me aventaste a esa madre? ¡Avíntasela! ¡Oh, por Dios! ¿Me tragué otra vez? ¡Esa madre! Tuve que haber sido Ah, qué perros Son estos güeyes Aguanten, aguanten, aguanten Aguanten Que este cabrón Me va a matar El hijo de esa madre Vámonos, vámonos, vámonos Se va a darle con este Se va a darle con este ¡Oh, me shakalaka! ¡Ah, pendejo! Si no, te había cambiado de esta madre Ahí está, ahí, 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 ahí Se va, se va, se va Se fue No faltas tú, perrín Eso, perfecto Fue una emboscada, muchachos Ya sabían que yo venía aquí De chismosito ¡Uf! Pero lo logramos Lo logramos tranquilamente Ahora, el problema de esto Es que no saben Que yo voy tras de ellos No saben En la que se metieron, muchachos ¿Sabes? Ahora, me hicieron enojar Me hicieron enojar Un chingo, muchachos Es que Van a tener que pagar Por su insolencia Por meterse Con una raza superior Muchachos ¡Sí, vete al demonio! Ustedes hagan lo que quieran No los necesito Están ¡No me bajes de mis patines, chingao! ¿Qué tengo que hacer? Ya llegué ¿Qué pasó? Impugna al presidente Mata al presidente con una explosión ¡Uh! ¿Qué será impugnar? Vamos a ver si debería Impugnar O algo así ¡Uy, güey! O sea, se... ¡Ah, caray! ¿Ya se murió? ¿Qué rayos? Yo no hice nada Bueno Bueno Ahí está el presidente Quiero ver si sí se murió Nada más Este era No, era un... No, quién sabe Ah, aquí estaba Qué mala Deja llevármelo Nada más de recuerdo ¿Sí era este? Sí, vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¡Yi, vi! Vamos a aventar la stamina Otra vez, otra vez, otra vez Ojalá este no era el presidente Este era un reporterillo Y voy a aventar la stamina ¡Ah, güey, güey! Tengo tiempo Tengo tiempo Corre, corre, corre 17 segundos ¡Tómame, tómame, tómame! ¡No seas, mamón! ¡No seas, mamón! ¿Por qué no me dijeron Que tenía tiempo? ¡Me estoy muriendo! ¡No, esperense, esperense! Ahorita vengo por todos 7 segundos 7 segundos ¿Qué pasó? ¡Oh, shit! Por poquito ¡Oh, rayos! Por poco Y acababa este pedo, muchachos Hubiera sido horrible Tener que estar aquí Otra vez Otra vez ¿Qué pedo? ¿Por qué se...? ¡Ay, ya vi, ya vi! Son esas madres ¡Ahí está! ¡Oh, hijos de su madre! Tenían rodeada mi nave, muchachos ¡Qué pinche asco, eh! Ok Retira los explosivos ¿Dónde están los explosivos? Ahí está En la goma ¿Son esos o cuáles son? Tú, quítate, señor Ahí están, están ¡Ah, esto no! ¡Estos! ¡Adiós! ¡Perfecto! Sube el platillo ¡Adiós! ¡Uh! Tremenda misión ¿Por qué no me avisan? Que tenía tiempo Muchachos ¡Qué pinche! ¡Ay, güey! Qué bueno que me di cuenta Estaba jugando con ese cabrón Que no supe ni qué onda Vamos a dejar aquí este video ¡Ay! Nos acercamos al final Ya todos saben Ya todos se enteraron Ya nuestra misión Para nada es sigilosa Pero aún así Todavía me obligan a Pasar inadvertido En algunos lugares Pero bueno Si llegaron hasta este punto Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Yo regresaré mañana Con otro videíto Y en unos días Creo que ya vamos a finalizar Esta historia Muchachos Ya no sé cómo está la onda Pero ya lo veremos Entonces Yo soy Chad Cuídense mucho Gracias por ver Bye